Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Al Centro y Pa' Dentro. Hoy vamos a reaccionar a Paulo Guanchope, el tico que para mí es uno de los delanteros más completos que ha dado toda América Latina. Pero sin duda es uno de los máximos exponentes de su fútbol y uno de los más conocidos por nosotros los mexicanos. Sin más preámbulo, vamos a reaccionar a este video de Highlights. Están mis amigos Carlos Rubio, el enmascarado y Miguel Ríos, todos desde nuestras casas reaccionando, viendo el video desde momentos diferentes. Y vamos a ver... Hoy no sé qué me tengan preparado acá en producción, pero vamos a darle play. Y aquí estamos viendo el video contra Independiente jugando ¿qué? ¿Gol? ¿Quién es ese que metió el gol? Paulo César Guanchope ¡Ah, qué buen movimiento! Bastante buen gol. Pero está jugando, me parece que en Argentina. ¡Ah, qué forma de desmarcarse! No, y así es cañonazo durísimo. Ahí sí el portero no sabe si te la cruzas. Guanchope, sí, Guanchope es inconfundible la zancada. Buen balón, mano a mano. Uno. ¡Otro! ¿Qué manera de llevarse a la defensa uruguaya? Se lleva uno, se quita otro, se la tapan y dice yo lo hago solo. No me ayuden. No, qué bárbaro. Guanchope, Guanchope, Guanchope. ¡Ah, caray! ¿Y ahí qué? Ajá, no, bueno. ¡Oh, se comió Cristiano Ronaldo a Messi! ¡Ja, ja, 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 ja! Él contra todos. Guanchope contra el mundo. Se lleva a tres jugadores que llegaron tarde, por cierto, a la jugada. Todavía le rebota el balón a un defensa. La recupera. Le hacen casi penal. Y cayéndose con la punta derecha termina metiendo un golazo. Creo que es de los mejores goles. Ah, con túnel incluido Mira, tumbó ya Maxi Pero no, qué gol No, es que literal Lo dejaron contra el mundo Las líneas de los cuatro defensas Eran contra él y no pudieron Ah, el toquecito El toquecito, eh Ah, qué buena pared y qué buena definición Vean nada más El taquito Una especie de taquito que hace con la planta del pie Además, esto fue en el Mundial Buen gol, buen gol de Huanchope Corea Japón 2012, sí No solo son sus definiciones Sino saber aguantar esos balones Y poder dar esa pared No, qué jugador Por eso les decía que para mí era uno de los mejores De Latinoamérica Ah, con túnel, a Lucio incluido Díder, el portero en ese Mundial, ¿no? El pase tiene todo, eh El pase vale toda la jugada Con el Man City, ok Ah, mira, 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 mira nada más Leicester Oh Al más puro estilo de De Tití Henry Contra Leicester City Jugando con el Manchester United Se la encuentra Qué taquito Qué forma de definir Ni quién se iba a esperar eso Lo que estoy percibiendo de este jugador Es que Le encantan las jugadas de fantasía Bueno, le encantaban cuando jugaba Ah, no más, eh Esa ni en el barrio Esa ni en la cascarita Otra vez Jugando muy bien de poste Oh, qué golazo Qué golazo Aquí estamos viendo Otro balonazo Otra vez Un sombrerito Qué golazo Qué bárbaro Este es el que más me ha gustado Después del de Después del que metió Ah, no, bueno Se comió Una más Ahí Toc Y Toc Muy bueno Muy bueno Recibe Sombrerito Y vámonos Recibir así Aguantar la marca Servir muy bien de poste Pero no nada más eso Sino hacer el sombrero Y tú terminar definiendo la jugada Luego de pechito Y vámonos Luego, luego El sombrerito Y sin dejarla caer Sopas Uno de los delanteros más Cotizados Y más conocidos Por la Por la afición Tica Me imagino en este caso Y por la afición mexicana Lo conocemos A Pablo Serguanchope Vaya que hemos visto Los cinco mejores goles De Pablo Guanchope Y creo que debe de tener Muchos más Para mí Insisto El mejor delantero De Centroamérica Y uno de los mejores Que ha dado Toda Latinoamérica Técnica Velocidad Potencia Definición ¿Qué más se puede pedir? Número uno La La magia que tenía Y el atrevimiento Para hacer este tipo de jugadas Atrevimiento Es la palabra correcta Mezclada con el talento Ojo No a cualquiera Sin duda Me estoy dando cuenta De por qué Es uno de los máximos exponentes Del fútbol de Costa Rica Y me encantó Me encantó Mi jugada favorita Sin duda Fue la que A base de esfuerzo Y de talento Y de habilidad Y de gambeta Se terminó llevando Y paseando Haciendo pedazos A la defensa uruguaya Esas fueron las reacciones Que tuvimos en este video Los invitamos a seguir Nuestro canal Suscríbete Compártelo con tus amigos Dale like al video Y activa la campanilla Para que estés recibiendo Todas las notificaciones De estas reacciones Que estaremos teniendo Sobre jugadores Costarricenses Jugadores centroamericanos Equipos Momentos Historia Y todo lo que tenemos Que enterrarnos Para hacernos unos expertos Del fútbol costarricense Que cada día nos gusta más Nosotros nos vemos En un próximo video De al centro y para adentro No se despeguen De nuestras redes sociales Vamos a estar teniendo Más contenido Y ahora que vuelva la liga Se esperan esas Bonitas transmisiones Con todos ustedes Así es que Mantengas muy atentos Al canal Porque se viene mucho más Nos vemos el siguiente lunes Hasta luego ¡Suscríbete al canal!